La clave del doble pierna es golpear al oponente debajo de la caja toráxica, que le afecta el centro de gravedad. Si le abrazas las piernas, le impides que se recupere. La aceleración de la velocidad junto con el empuje ascendente de las caderas te permite colocar al oponente en el aire. Si lo haces caer al suelo, puedes obtener una fuerza para producir lesiones de más de 1360 kilogramos. Es como bajar un saco de cemento de 9 kilogramos de una escalera de casi 3 metros y colocarla en el pecho de aire. La clave para quitar las piernas y extender por detrás es deslizar las piernas hacia atrás mientras te inclinas y cierras las caderas al mismo tiempo. Esto obliga a que el centro de masa del oponente supere su zona de estabilidad. Junto con el empuje inferior de los antebrazos, se está apoyando toda la parte superior del cuerpo con la parte trasera del cuello y la cabeza. Lo que lo deja boca abajo en el suelo, vulnerable a cualquier número de ataques. La fuerza de este movimiento se origina de la vuelta. Como la bola demoledora que está en el extremo de una grúa de demolición, la fuerza se genera por la rotación del cuerpo. Junto con el ruido de la rodilla, el pie alcanza una velocidad de casi 48 kilómetros por hora. Cuando el talón se conecta con el plexo solar, transfiere 635 kilogramos de fuerza, suficiente para lastimar los órganos internos y causar una múltiple fractura. El movimiento adquiere poder por la presión ejercida por las piernas. La primera pierna ejerce presión en la arteria carótida. La segunda pierna, trabajando junto con los brazos, optimiza la presión y se transforma en un tornillo humano. Si el oponente no se rinde, se desmayará. Y si dura mucho más tiempo, luego tendrá un daño cerebral permanente. La llave de brazos es una combinación de dos palancas. Mientras las piernas presionan el cuello del oponente, los brazos aplican una presión inferior en la muñeca atrapada. Las fuerzas opuestas convierten el codo en un punto de fulcro adecuado. Con la llave de brazos se puede destruir por completo las estructuras articuladas del codo. El lavai se basa en el concepto del enganche. Dos palancas con un solo punto de apoyo. La llave al codo. Así duplica la torsión que se genera comparada con la llave a un solo brazo. Hay fuerza de sobra para lanzar al oponente al piso o dislocarle el codo. Al usar el giro del torso para impulsar el ataque, el extremo de una dura vara de combate alcanza una aceleración de casi 40 kilómetros por hora. Al tocar el cráneo, la energía es suficiente para causar una fractura deprimida. Es la misma fuerza de golpear la cien con un martillo. Valiok Pomali se basa en el llamado momento de flexión, impartido al cuello para dañarlo. El cuello de un hombre promedio soporta un momento de flexión de hasta 140 pies por libra fuerza. Más allá se rompe el tejido suave e incluso las vértebras. Al bajar con tu peso rápidamente, este movimiento imprime fácilmente el doble de la fuerza. Y no se trata solo de terminar la pelea, puede paralizar e incluso matar al oponente. Por la llave al codo, el brazo del oponente es una palanca y su codo, el fulcro. La fuerza aplicada a su muñeca se duplica por la ventaja mecánica de la palanca. Al tirar del brazo, puedes hiperextender el codo, la misma lesión que ocurre al caer duro sobre el brazo extendido. Al acercarse, el oponente expone el cuello. Pero por la corta distancia, la mano no genera una fuerza muy grande. Aunque es suficiente para atontar, no basta para causar una lesión grave. Pero si la sustituyes por un arma, como en un combate, se convierte en un golpe mortal. En vez de enfrentar esa fuerza con más fuerza, como en el Muay Thai... La caída funciona justo como una palanca donde tu pierna es la polea y tu cadera es el punto de apoyo. La clave es posicionar tu cuerpo en el sitio exacto. Si estás alejado dos centímetros del posicionamiento de tu muslo y tu cadera, la cantidad de energía que se necesita para derribar a un oponente puede ser doble. Pero si se hace correctamente, el Uchimata casi no requiere de energía. Aún así, puede despedir hasta 2.200 kilogramos de fuerza. Si no fuera por la colchoneta, un derribamiento como el Uchimata sería suficiente para causar serios daños o hasta parálisis. Utiliza la fuerza de tus piernas para mantener tu posición dominante mientras aseguras el estrangulamiento. Solo unas libras de presión sobre el cuello de su Yudogi es suficiente para reducir el flujo sanguíneo hacia el cerebro, a botas y finalizar el encuentro. Mantén este movimiento por 10 segundos y tu oponente se desmayará. Manténlo un poco más y estará muerto. Al doblar el codo a lo largo del punto de apoyo de tus caderas, estás supeditando la articulación débil a la fuerza mecánica de dos fuerzas potentes. El alar tus muslos sobre su hombro y tus manos en su muñeca. Unos 450 kilogramos de fuerza puede ser suficiente para destruir el codo. La fuerza mecánica de la llave tranca brazos puede generar mucho más que eso. La caída de sacrificio es una lección simple de conservación de energía. Mientras más fuerte sea el ataque de tu oponente, su derribamiento será más lejano. Funciona como una catapulta donde el impulso de tu oponente proporcionará el contrapeso. Mientras más rápido vaya, volará más lejos y caerá más duro. Cuando se combina el impulso del paso hacia adelante, la rotación del torso y el movimiento del fusil, el culatazo golpea al oponente a más de 29 kilómetros por hora, generando más de 250 kilogramos de fuerza. Lo suficiente como para insertar un clavo de 40 centímetros en una tabla de madera presurizada. Añádanle una cortada, una estocada con la bayoneta y el culatazo se vuelve un arma mortal. Pero esta llave no produce daños por la fuerza de gravedad, sino por el apalancamiento. Cuando se bloquea la rodilla, las caderas son un punto de apoyo y la pierna es como una palanca que multiplica la fuerza aplicada. A pesar de que los ligamentos y los tendones de la rodilla pueden soportar 173 kilogramos de fuerza, el bloqueo de rodilla puede ejercer muchos más, suficientes para destruir la articulación. Para lograrlo, el soldado empuja al oponente por un punto superior al centro de su masa, mientras lo barre con su pierna para crear un punto donde derribarlo bajo el centro de su masa. Cuando el enemigo pierde esa habilidad, actúa la gravedad causándole el daño. En el suelo y de espaldas, el oponente queda vulnerable a cualquier tipo de golpe final. Tal como un cascanuece, el antebrazo y el bíceps presionan las arterias carótidas del oponente. Ubicadas a los lados de la tráquea, estas dos arterias son las únicas que llevan sangre al cerebro. Si se aplica una presión menor a la usada para exprimir una naranja, se detiene el flujo de sangre al cerebro. Y sin este, el cerebro se bloquea casi al instante, dando fin a la pelea. Cuando controlas la pierna del oponente, conviertes sus caderas en un eje que pivota. Y se ejercen dos fuerzas en este. Una con el brazo que se tiene arriba y otra con la barrida que se hace por debajo. Estas fuerzas actúan a dúo causando la rotación del oponente. Una rotación que lo derriba al suelo. Y la velocidad de este giro sumada a la fuerza de gravedad puede causarle al oponente lesiones permanentes.